¡Buenos días! ¡Ay, qué bueno que solo tenemos una función por día! ¿Por qué? Pues ya, ya se escucha mi vocecita del diablito. Pero, ¡qué emoción! El show de ayer estuvo increíble, estuvo buenísimo. Me mamó la función de ayer de Culiacán. Y todavía tenemos otra hoy. Entonces, pues a descansar. Seguramente comeremos algo rico al rato. Y nos vemos en la noche. Ya saldría el episodio, no te preocupes. ¡Cala, Cala! ¡Vamos, pollo! ¡Cala, Cala! ¡Cala! 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 De que me vestía el conejito en la noche para ir al Halloween de allá. Y salía y venían por mí. Y de que así, ¿sabes? Cosas así. Que hay, hay... Ya salió el tercer episodio de El que prefieres. Este bonito contenido con el que posiblemente algún día nos cancele. Vamos a traer mariscos para que todos picaran un poco. Y se me ocurrió decir, yo no como mariscos, por eso pedí un ramen. Pero, mira, como que se lo llamaba muy en serio. Están empezando a llegar cada vez más cosas que no son mariscos. Y no sé si voy a poder. ¡El beso de tres más largos del mundo! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades! ¡Felicidades!